Bueno, efectivamente, nosotros habíamos moderadamente previsto que íbamos a llegar en septiembre a que los casos iban a empezar a disminuir y afortunadamente así está sucediendo. Bueno, realmente conocer con exactitud si hemos llegado al pico de la pandemia es muy difícil. Es muy difícil por lo siguiente, porque no tenemos un muestreo de toda la población del departamento de Córdoba en el cual podamos saber cuántos nos hemos enfermado o cuántos no se han enfermado. Y saber con exactitud si hemos alcanzado, digamos, el punto de saturación de contagios con base a la población de los municipios y los departamentos. Pero lo que alcanzamos a percibir en el Instituto de Investigaciones Políticas del Tópico es que efectivamente estamos alcanzando un momento epidemiológico el cual empieza a descender los casos. Y tal como lo habíamos dicho, creemos que vamos a pasar un noviembre, un diciembre con mejores situaciones como la hemos estado tratando de demostrar. Ahora bien, vuelvo a reiterar, reitero, no podemos esperar y decir que en este momento ya se acabó la pandemia, la pandemia no se ha acabado. La pandemia continuará y solamente acabará cuando nos hayamos vacunado todos en el departamento y en Colombia. Entonces, eso hay que tenerlo claro. El peligro de una segunda ola puede venir a partir de la otra semana, el primero de septiembre, cuando los ciudadanos se relajen y consideren que ya pasó todo y cerrar los ojos y empezar una nueva vida. No, todavía no hemos llegado a ese punto de felicidad. Adelante.